Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra segunda clase virtual. Como ustedes ya saben, soy Sumis Katia Castillo Amani y el curso que llevamos es computación. Sí, y el tema, el tema vamos a hablar sobre los dispositivos internos del CPU. Ahora, a continuación, dejo el CPU. ¿Saben qué será el CPU? Muy bien, aquí tenemos un CPU. Es la caja metálica donde se encuentran instalados los componentes del PC. También se le conoce como cajón o gabinete. Es una caja de metal y plástico, horizontal o vertical también. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Les voy a presentar las partes de cada uno de los botones que tienen ahí. Mira, vamos por el primero. ¿Qué es lo que estaría señalando? Es la lectora. Muy bien, ¿la lectora de qué? ¿Qué se coloca? El CD o el DVD, ¿verdad? Muy bien, el siguiente. Está señalando un conector para el micrófono. Sí, una computadora también tiene que tener un micrófono. Entonces, ¿por dónde se coloca? Por ese agujero. El siguiente, está señalando, es un puerto. Puertos de USB. Muy bien, ahí se coloca el USB. El siguiente es el conector para el audífono. También, en una computadora también se necesitan los audífonos, ¿verdad? Para poder escuchar nuestras músicas. El siguiente, ¿qué estaría encerrando en un círculo? Es la principal, ¿verdad? Para poder prender o apagar una computadora. Entonces, se llama el botón encendido. ¿De dónde? Del CPU. Muy bien. Y por último, ¿qué será lo que está señalando? Es su cuerpo. El cuerpo del CPU. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a conocer las partes internas del CPU. ¿Cuáles son las partes internas del CPU? Son las partes que están dentro del CPU cuando nosotros lo abrimos, ¿verdad? Entonces, imagínense que lo estamos abriendo, el CPU. Vamos a conocer todo lo que había adentro. Vamos con el primero. El primero, ¿cómo se llama? Se llama el microprocesador. Muy bien. Y el microprocesador es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático, ¿verdad? A modo de ilustración se le suele llamar también por analogía el cerebro. ¿El cerebro de quién? De un ordenador. Muy bien. Entonces, vamos a conocer el siguiente. ¿Qué será? Es un disco duro. Sí, es un disco duro. ¿Qué será? Es magnético. Es un dispositivo magnético. Se almacena. ¿Qué se almacena? Se almacena todos los programas y datos de la computadora. Vamos por el siguiente. Eso es una fuente de poder. Mira. ¿Qué es la fuente de poder? Es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica. Muy bien. Una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica. O sea, continúa transmitiendo la corriente eléctrica e imprescindible. Sí, chicos. Y es necesario a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de esto, ¿verdad? Entonces, es una fuente de poder. Vamos por el siguiente. Esto es una tarjeta de video. ¿Y qué es una tarjeta de video? Tiene a cargo el procesamiento de los datos que previenen el procesador. Del procesador. ¿Cuál es el procesador principal? Es el CPU. Y compartirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Muy bien. Vamos para el siguiente. Mira, es muy importante esta. Una placa madre. Muy bien. Es conocido como una placa madre. Es un circuito muy complejo que se encarga de unir todos los componentes que se necesitan para poder procesar. ¿Cuál? La información que la computadora recibe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabemos que es una placa madre. Y el siguiente, muy importante también, es una memoria RAM. Sí. Es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena programas y datos informativos. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos conocido aquí? Las partes internas del CPU. Las partes que están dentro, dentro del CPU. Imaginándote que lo estamos abriendo el CPU. Y encuentras todos estos, todas estas partes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es muy importante saber lo que hay dentro. Muy bien, chicos. Una pregunta, ¿no? Una pregunta les voy a decir. Todos leemos. Dice, ¿cuáles son los componentes que da velocidad a la computadora? Sabrán esa respuesta. ¿Cuáles son los componentes que da velocidad a la computadora? Sí. Mira, les voy a decir. Uno de los componentes que determina la velocidad de un computador es el microprocesador. ¿Lo conocen al microprocesador? Sí, hemos hablado de ello, ¿verdad? Donde se sujetan las instrucciones de datos de los programas y donde se controla la funcionalidad de los dispositivos de la PC. ¿Ya? Entonces, ya saben cuál es el componente que da la velocidad a una computadora. Muy bien. ¿Y cuál era? El microprocesador. Muy bien. Entonces, vamos para la siguiente pregunta. Dice, ¿en dónde almacenamos la información? ¿Te acuerdas dónde podríamos almacenar la información? Les voy a decir, es el disco duro. Es el dispositivo encargado de almacenar los datos y programas para cuando queramos trabajar con ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sabemos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, a continuación les voy a mostrar una práctica, la primera práctica, donde tienes que escribir los nombres de esos dispositivos. Ya sabes, ¿verdad? Entonces, vamos para la siguiente, que también lo vas a colocar su nombre. Y un pequeño pupiletra para que puedas resolverlo. Bueno, espero que hayas entendido. Y es recomendable que lo vuelvas a, que lo vuelvas a repetir el video. Entonces, eso sería todo. Muy bien, chicos. Espero que lo resuelve y también lo peguen en el cuaderno, ¿sí? En las hojitas. Bueno, chao, chicos.